Una producción de G24 Auspician Espiga Mágica, Panadería, Confitería y Café Jiménez Rili, Desarrollos Inmobiliarios Electra, Materiales y Soluciones Eléctricas Quinta Doña Elvira, un lugar soñado en Buemallén Soy Franca Leonela Signorelli y brindo por mi distrito, Colonia Molina Para mí Vendimia es tiempo de fiesta, de cosecha en el cual se ve reflejado todo el esfuerzo de todos los viñateros además de ser una de las fiestas más importantes para nosotros los mendocinos en la cual para mí es un placer enorme poder compartirla En mis tiempos libres me gusta mucho leer libros sobre todo libros de autoayuda como de Bernardo Stamateas además me gusta mucho salir a caminar o ir al gimnasio para poder despejar un poco la mente Me encantaría poder ser reina departamental porque además de ser un sueño realmente cumplido sería un placer enorme poder representar a mi departamento de la mejor manera posible Quiero decirte al oído ¿Cuántas cosas que siento? ¿El verdadero amor es como? Como... No sé No me estás en... ¿Corazón o cerebro? Corazón ¿Birra en la plaza o coca en la vereda? Birra en la plaza ¿Qué música escuchás? Eh... Rock ¿Qué música escuchás? 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 Gracias por ver el video.